22 de abril de 2004, sala de prensa de su último club, el Sabadell, absolutamente abarrotada. Con su familia en primera fila y esparcidos por la sala unos cuantos compañeros como Jordi Sanz, Gaby Hernández, Guillermo Molina, Iván Pérez, Dani Bayar, Javier Sánchez Toril, Sergi Pedrerol o Iván Moro, Jesús Rollán anuncia que se retira. 18 años después, el mejor portero español de waterpolo de siempre sigue inamovible en el Olimpo de los mejores de la historia. Jesús era un portero donde si lo tenías enfrente difícilmente le marcarías un gol, porque era un jugador, un portero con unas piernas prodigiosas, con una envergadura extraordinaria y con unos reflejos felinos, así que era muy, muy, muy difícil hacerle un gol. Gran compañero, gran deportista, gran persona y, bueno, pues que lo busquen en Google, que disfrutarán. Como las grandes personalidades es muy difícil hacerlo en una sola palabra. Para mí fue lo que he dicho, la etimología de líder, ¿no? Te arrastraba, te arrastraba el triunfo, te arrastraba la vitalidad, te arrastraba disfrutar del deporte y de la vida. Quien era un grandísimo portero y destacaría su generosidad. Su generosidad es lo que ha hecho a Jesús Royan ser un grande del waterpolo mundial. Ser campeón de Europa, algo que sigue sin lograr la selección española masculina, fue lo único que faltó en la colección de Jesús Royan. Campeón de todo en competiciones de clubes en Italia y España, ayudó con sus paradas a los dos mundiales y al oro olímpico de Atlanta 96. Después de retirarse, probó suerte en los banquillos y en la vida, pero en ninguno de los dos encontró su sitio. Un domingo, el 11 de marzo de 2006, el mismo día que iba a abandonar el centro cerca de Barcelona donde trataban sus problemas y sus adicciones, acabó con su vida. Solo tenía 37 años. Su muerte provocó un shock, pero también hizo saltar las alarmas sobre la falta de preparación de los deportistas de élite para el día que toca bajar el telón. Para la retirada. Sí, sabemos cuáles son esos sentimientos, porque yo creo que a más de uno nos abrazó esa misma oscuridad, esa sensación de que no sabíamos hacer nada más, que no era jugar a waterpolo y hacia dónde teníamos que tirar. El deporte es una lección de vida comprimida en una serie de años. Al final, tú en una vida deportiva, en el caso de waterpolo, todavía algo larga. Podemos decir que es una vida deportiva de 15 o 20 años, pero hay deportes como natación o como otros deportes, que es una vida deportiva comprimida en 6 o 7, pasas por todos los estadios. El estadio de aprendizaje, el estadio de la madurez y el estadio en el que vas acabando tu carrera. Como cualquier proceso que es muy rápido, es mucho más difícil que un proceso lento el que tiene cualquier persona en su recorrido profesional. ¿Cómo nos sentíamos? No creo que nos sentiésemos desamparados, porque creo que realmente nos reflexionábamos sobre ello. Estábamos viviendo en una vorágine de competición que iba acompañada de éxitos y esa vorágine hacía que vivieses en el aquí y el ahora de una manera permanente. Sí, la verdad es que éramos gremlins asesinos dentro del agua y luego fuera del agua, y en el libro se verá, la fiesta era por todo lo alto y era una de las maneras de evadirnos de esa presión o esa tensión que teníamos en competición. Yo creo que se prepara algo mejor de lo que se preparaba antes, pero creo que hay mucho camino por recorrer todavía. Yo creo que ningún deportista, sobre todo deportes de estos menos conocidos como el nuestro, como el waterpolo, creo que podrían seguir pasando, pero no por el final, sino por esa preparación que un deportista de alto nivel debería tener a la hora de finalizar su carrera deportiva. Sí que se ha avanzado, gracias a Dios se ha avanzado. Antes, bueno, pues no había la cultura que hay ahora a nivel educativo, éramos unos locos del deporte, unos eran más locos, otros veían más el futuro y se han ido formando, veían algo más allá del waterpolo, pero bueno, antes era deporte, deporte y deporte, y yo creo que eso es lo que a muchos deportistas les ha hecho caer una vez han terminado su etapa deportiva. Una muerte tan temprana aumentó la leyenda de un jugador eterno y sin límites al que han intentado glosar en los límites de un libro que volvió a juntar a unos cuantos de los que triunfaron con Jesús Rollán y a los que le han seguido en el trabajo de la portería. Todos éramos conscientes de que podía haber algunos problemas, pero era un tío tan fuerte, tan brillante, tan explosivo, que decías, saldrá, saldrá, que igual que te levanta un partido y te hace ganar un mundial y te hace ganar una olimpiada, el partido más importante de cualquier persona, que es su propia vida, la va a tirar adelante. No tuvimos la capacidad, su entorno, de ver que había una fragilidad ahí que le llevaría a lo que le llevó. Muchos años después de la marcha de Jesús Rollán, también la sociedad empieza a tomar conciencia de la importancia de tratar el suicidio y no de esconderlo. Con su marcha, Jesús dejó en los compañeros un dolor sin límite y una duda sin solución. Sí, o sea, la sensación de la pérdida que tuvimos con Jesús Rollán, pues siempre te queda la pregunta esa de si podíamos haber hecho algo más, ¿no? Sí, seguro, con todos, todos, yo hablo por mí, pero seguro que siempre te queda eso, ¿no? A los amigos, a la familia, pero es algo que pasó y creo que todos, independientemente de que pensemos eso, tenemos que recordar la figura de Jesús, sobre todo como persona. El sentimiento de culpa es grande porque todos tenemos la sensación de que podríamos haber hecho más, pero más cómo, cuándo y qué. Realmente es algo difícil de tratar, es algo que nos va a acompañar durante toda la vida y a día de hoy aún nos seguimos preguntando cómo pudió pasar eso y qué podríamos haber hecho para poderlo arreglar. ¡Gracias!